Eeeeh, ¿y qué pasa este blerio? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de la demo del PES Y vamos a jugar hoy también, ¿con qué? ¿con qué vamos a jugar? No lo sé, dejadme un momento cambiar esto, porque es que parece que lo tengo que poner en cada partido Es increíble, tío, se podía guardar, es completamente increíble Me ha dicho mi hermano, me ha dicho mi hermano, que hay gatillos, que se puede jugar con gatillos Yo de eso no estoy seguro, supuestamente son controles especiales y manuales al mismo tiempo R2, L2, claro, pero al cambiar los controles supongo que los voy a poner a los dos en el R1, L1 Lo que pasa es que ahora al cambiar cursor va a ser a L2, no lo sé, voy a intentarlo, pero me ha dicho mi hermano que hay gatillos y eso Y se pueden probar, ¿no? Esto lo voy a dejar así, realmente al cambiar cursor lo puedo poner en L1 Entonces los gatillos serían L2, R1, entonces ya no serían gatillos Bueno, da igual, vale, da igual Da igual, intentaremos hacerlos, ¿vale? Y nada más, vamos a ver qué equipos jugamos hoy Bueno, lo estaréis viendo ya en la miniatura, así que Tampoco vamos a armar mucho misterio aquí Hoy, pues, hoy podríamos jugar el clásico argentino Cojo a Boca porque está encima, ¿vale? No por otra cosa, ¿vale? No os enfadéis ninguno Habrá más vídeos de la demo, ¿vale? Podré coger otro equipo en la demo Podré coger a River en la demo y enfrentarme a Boca, ¿vale? Tranquilidad los de River Y tampoco os alegreís tanto los de Boca, ¿vale? Lo cojo simplemente porque estaba encima de River y ya está ¿Vale? No quiero que se enfade nadie Habrá un directo, ¿vale? Así que en el directo, pues, podré coger a River Y enfrentarme a Boca y ya está, ¿vale? No os enfadéis ninguno, por favor Que es una demo, que es que ni siquiera es el juego Si me decís que voy a hacer un modo carrera todavía Pero es que es una demo, ¿vale? Es una demo Así que tranquilidad Vamos allá en el Camp Nou, como siempre En el Camp Nou, como siempre Si es que no hay más, tío Estaréis escuchando todo el rato, seguramente Sin audio el juego Y es por el tema de la música, tío La música, eso es lo que no se puede quitar No lo entiendo demasiado Pero bueno, vamos a empezar el partido Vamos a jugar Vamos a pasarlo bien O intentarlo al menos Y ya está Vaya pasecito Vaya pasecito Y por lo que se la juega ahí, tío De una manera increíble Ojo Ojo a la presión Vale Le he dado Le he dado la X ¡Joder! ¡Qué golazo, por favor! Le he dado la X para pasarla Porque pensaba que le había dado a tirar De hecho, le había dado a tirar Y le he dado la X para amagar Para que no tirase Y al final ha acabado pasando atrás Y Papá me ha metido un golazo por la escuadra Y era completamente increíble Vamos a haberlo repetido Vamos a haberlo repetido Porque ha sido un golazo, tío Le he dado a la X Porque pensaba que iba a tirar Y claro, tirando ahí Le he ido para el portero, seguro Estaba muy cerca Bueno, pues nada 1-0 empezamos ganando Venga, hombre Eso no ha sido nada, tío ¿Qué falta ha quitado ahí? ¡Uf! Le he dado la L2 Para los controles manuales Le he dado sin querer Pero bueno Tampoco he fallado por eso Vaya La zona en la que iba El tiro era buena Madre mía Ese falla atrás, tío Increíble Ojo como le pica el balón Ojo, cuidado A ver, gatillos, gatillos ¿Hay gatillos? No hay gatillos Espérate L2-R1 ¡Sí hay gatillos! ¡Sí hay gatillos en PES! ¡Sí hay gatillos! Bueno, no son gatillos Pero sabéis lo que son Sabéis lo que son Vaya El FIFA los conocéis Vale Pues se ve bien Se ve bien Se juega bien con ellos Sí, la verdad es que sí Ojo a la jugada No, me la cortan Pero vaya Los gatillos están bastante, bastante bien Igual con un jugador Con un poco más de calidad Pues iría mejor ¿No? Un Messi, un Neymar O algo así Seguramente vaya mucho Mucho mejor Ojo que bien la para La pone a la banda Y el centro El centro no va a llegar nadie Pues nada Pues no llega nadie Sin problemas Qué buen balón, tío Qué buen balón a la banda Ojo el pase atrás El pase atrás Hostias La ha tirado el muñeco Pero vaya Aún así era un tiro bastante potente Y desde bastante cerca Ahí está Era buena, era buena Tío, el rebote Ojo el rebote Pero no me la para No pasa nada Seguimos la buena jugada Venga, venga, venga Pon la larga Ojo, ahora sí Solo Ha tirado afuera Ha tirado afuera, tío El centro era bueno Y el remate también El remate también ha sido bueno Pero se le ha ido por un poco, tío La jugada ha sido buena Vamos a ver aquí repetida Ha sido muy buena Ha sido muy buena la jugada Madre mía El defensa se ha quedado clavado Pero Benítez La cruza demasiado, tío La has cruzado demasiado Crack Pues nada Primera parte acabada Hemos tenido bastantes ocasiones Yo creo Este partido Vamos a ganar seguro River Plate no ha llegado Yo creo que este partido Ganamos fácil Y sencillo Fácil Estoy diciendo tonterías, tío Vamos a ver si Marcamos un segundo gol O un tercero O algo Para animar más esto Otra vez, tío Otro centro Que es buenísimo, tío Es buenísimo el centro Pero La volea que se vuelve a ir fuera, tío Los centros parece que van bien, eh Eso sí Van bastante bajo los centros, eh Centros bastante bajos Antes se ha tenido que rematar de golea Ahora también Le faltan altura a los centros Pero vaya A mí no me importa que el juego sea así Con centros bajos Y que rematen de golea Hostia, es que así me meto en medio, tío De hecho, me he metido en medio Creo que ese valor no debería haber salido así Se le mete en medio, tío Se le mete en defensa en medio, tío Se le mete en medio para cortar Ese gran tiro Bueno, gran tiro No lo sé Pero era jugada clarísima de gol Qué buena apertura por banda Vamos a ver el centro La chilena Y... Y la embarca, tío ¿Cómo se puede tirar tan mal de chilena? Es increíble, tío He hecho... Lo he hecho perfecto ahí Con el extremo Esperando a que el lateral se abriese ahí Y... Y... Después el centro ha sido bueno Pero la chilena... La chilena ha sido malísima Hostia, tío Vaya cagada, tío Vaya cagada en defensa, tío Y la primera que tienen Va pa' adentro La primera va pa' adentro Pa' adentro Ah, sí, sin más Es que no lo entiendo, tío Muchos fallos en defensa Estoy teniendo yo Yo no sé si eso es culpa mía Es culpa del juego Pero yo, en los anteriores Yo no tenía tantos fallos Sacando el balón desde atrás Es que no lo sé, tío ¿Qué le pasa? Es que... Se le ha ido el control largo, tío Se le ha ido el control largo Con un pase fácil Que le he hecho Me ha robado el balón Y ha metido gol el primer tiro Como vienen haciendo En todos los partidos Que estoy jugando Contra la máquina, vaya ¡Adiós! ¿A dónde vas? El defensa Adiós, el defensa Se ha ido Y menos mal que le ha sacado El portero Madre mía Hemos pasado De estar combinado el partido Completamente De haber podido meter Tres o cuatro goles A que casi nos remonta Vaya, paradita Del portero La jugada era buenísima La jugada era buenísima Ahí con Pérez Pero no ha acabado en gol No, no ha acabado en gol Vamos a verla repetida Vamos a verla repetida Porque la jugada ha sido buenísima Ahí haciendo las paredes, tío El balón ese Y después el tiro El tiro se le ha ido al portero Así que es verdad Pero la jugada ha sido muy buena Joder, tío ¿Cómo la vuelve a sacar el portero, eh? Y ojo que sigue la jugada Otra vez El defensa, tío Madre mía, eh Es que no puedo marcar, tío No puedo marcar, de verdad Es la última Es la última Porque se ha cumplido ya el tiempo Vamos a ver No me jodas No me jodas, tío Iba a ponerla, tío Iba a ponerla Y no me he dejado, tío Otro empate, tío Otro empate Pero un empate Un poco robado, tío Es que No han hecho nada, tío No han hecho nada Ha sido la jugada de gol Que la jugada Se la he regalado yo Y después una jugada más que han hecho Porque la defensa se ha quedado clavado Es completamente increíble, tío 16 tiros a 3 y empate a 1 Es que parece que hay hándicap en el PES Es que parece que hay hándicap en el PES En serio Lo digo en serio Parece que hay hándicap, tío La efectividad que tiene la máquina Es completamente increíble, tío Completamente increíble En fin Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? No os enfadéis, ¿vale? Los que seáis de River Ya nos enfrentaremos a River Ya llevaré yo a River Y nos enfrentaremos a Boca en otro momento Y bueno Tampoco os podéis enfadar El partido ha acabado en empate Así que No podéis pedir mucho más En fin Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós